¿Qué fue lo que sucedió con Aguirre? ¿Que estaba golpeado? ¿Lo trasladaron aquí? Bueno, resulta que en el día de ayer, en horas de la mañana, hubo una pelea entre dos jóvenes en un parador denominado La Boquita, en California 601. A raíz de esa pelea, un joven resultó herido de arma blanca, fue internado en el hospital Argerich, y en el día de ayer, en horas de la noche, este joven falleció. Producto de ello, familiares y amigos se dirigieron al parador, en busca del autor del hecho, por supuesto que no se encontraba en el lugar, empezaron una serie de desmanes e incidentes, concurre la policía metropolitana a restablecer el orden, es agredida de la persona policial con piedras y elementos contundentes, dentro del grupo de agitadores que estaba ahí en el parador, se encontraba el joven este conocido, Aguirre, que estaba con un arma blanca, un cuchillo de cocina, de esos muy conocidos. Se procedió a la detención del mismo, se resistió en todo momento, una vez ingresado en el móvil policial, comenzó a golpearse en el interior del patrullero, y debido a su estado de nerviosismo, fue trasladado al hospital Pena, para que sea revisado por lo facultativo del lugar. ¿Esta persona, Aguirre, lo vimos que volvió aquí al... ¿Va a quedar detenido? Bueno, por ahora está a disposición del juzgado correccional número 36, el juzgado es el que va a disponer su libertad o no. ¿Qué heridas tiene? No, no, está... Algunas contusiones, producto de su estado de nerviosismo, que manifestó en el interior del móvil policial. ¿Concretamente por qué se procede entonces a la detención de Aguirre? Porque quiso agredir al personal policial, y en el momento de la detención, se le secuestró un arma blanca que tenía en su poder.